A ver, ¿alguna vez has visto a alguna gallina orinando? ¿O alguna vez has visto a alguna serpiente hacer sus necesidades? No, ¿verdad? Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A otra pregunta, que es la más importante de todas. Ustedes, cuando van a hacer caca, ¿cómo lo dicen? ¿Acaso dicen, voy a ir a hacer pupú? ¿O acaso dicen, voy a ir a hacer mis necesidades? Yo creo que la forma en la que todos deberíamos decirlo es, voy a ir a hacer del 2. Es que son números, y los números, las matemáticas, son el lenguaje universal y nunca se equivocan. Voy a ir al baño a hacer del 1, o voy a ir al baño a hacer del 2, y todos lo entenderíamos perfectamente. Ejemplo, estás en una reunión, pon tú, y en lugar de decir, voy a hacer caca, que puede sonar un poco fuera de lugar, o en lugar de decir, voy a ir a hacer mis necesidades, que puede sonar muy pretencioso, simplemente decir, voy a ir a hacer del 2, y ya está, no suena ni vulgar, ni sofisticado. Pero muchos dirán, ¿por qué simplemente no dices que vas a ir al baño y ya? Pues no, porque imagínate, no es así de fácil, ¿cuánto te vas a tardar? La gente no tendría una idea, sería muy ambiguo. Mientras cuando tú estableces un número, ya la gente ya se hace una idea de cuánto tiempo más o menos te vas a tardar. Y van a decir, ah, puede ser que se tarde unos 15 minutos, 5, 10, o dependiendo del número que hayas dicho. Además de que son números, es mucho más fácil. Y ya está, eso es todo. Y gracias a los miembros del canal, a Lilian, Diego Silva, Jimena, José Alejandro y Benjamin, son lo máximo. Y síganme en Instagram, arroba jonangomez2, y ya con el spam, nos vemos en el próximo video. Adiós.